Bienvenidos a un capítulo más de Blender Hoy. Primero que nada, bueno, no es acerca tanto de Blender Hoy, sino más de la comunidad de habla hispana. Quiero que charlemos entre todos. Hay algunas caras que están faltando acá, creo. Ah, no, ahí estás. Ya te voy a mandar al frente. Porque el año pasado y tantos años, esta es mi décima Blender Conference y siempre veo gente que habla castellano, que anda dando vueltas, pero hay algunos que nunca los conocí, nunca los crucé. Y es raro porque la comunidad de Blender es chica, pero la de habla hispana incluso es más chica. Hace ya varios años había otras comunidades dando vueltas y ahora la idea es como desde el año pasado de tratar de unificar todo un poco y de que nos encontremos. Porque hay mucha gente haciendo trabajo genial con Blender que no se la ve. Entonces, no va a ser una presentación que lo más que nada que hablemos, pero es para dar un poco de contexto. Acá no está funcionando internet. Pero era el video, no sé si se acuerdan, de... ¿Puedo jugar acá? Ah, no. Quería jugar con el dinosaurio. Es el video que hice hace un año donde hago como una pregunta. Como, ¿dónde está la gente de habla hispana? Eso fue en abril del año pasado, creo, más o menos. Marzo, por ahí. Y, sí, surge de las ganas de, en el Blender Institute, primero me presento, Pablo Vázquez, trabajo en el Blender Institute, slash studio, barra foundation, donde hacemos presentaciones, hace publicaciones de las cosas que se hacen con Blender, ¿no? De que se contrataron unos desarrolladores, se agregó tal cosa, se hizo tal arreglo dentro de Blender, o cosas importantes como, no sé, Netflix o sacar una peli con Blender, o cosas así, noticias grandes, que por ahí, la gente que por ahí no entiende mucho de inglés, no lo puede seguir o no se entera. Y es una lástima. Porque hay muchísimo uso de Blender de habla hispana, hay universidades. El otro día, hace dos semanas estuve en Chile, hay seis universidades que enseñan Blender de manera oficial. En Santiago, nada más. No, ni siquiera en el... No, solamente en la capital de Chile, seis universidades, me dijeron. Así que es una locura. ¿Se escucha? ¿Se apagó? Yo me escucho menos, pero... ¿Eh? Las manitos arriba, ahí están. Pero bueno, la introducción, siguiendo, siguiendo, siguiendo. Eso de que en Chile, por ejemplo, hay seis universidades. En Cancún, la Universidad de Nahuac, también es parte del programa oficial, el hecho de que se enseñan Blender. Hay programas de seis meses, hay programas de cuatro años con Blender. Es una locura que esté tanto dando vueltas y no haya como un lugar donde reunirnos. Entonces, hace un año, donde estaría este... Ahí estaría el video, hice una pregunta, como en general, en mi propio canal personal en YouTube, preguntando, bueno, hay gente que utiliza Blender, habla hispana. Y sí, mucha gente, la mayoría de los comentarios eran, sí, acá estamos. Era como, es mi primer comentario en YouTube, pero lo dejo porque tienen ganas de unirse, de contactar más gente. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer esos videos semanales de Blender, no sé, llamaba Blender habla hispana, Blender ahora, Blender no sé qué, hasta que llegamos a ponerle Blender Hoy. En cuestión de unos meses, ya hacia fin de año, del año pasado, se hizo una comunidad, BlenderHoy.com, que es como una comunidad hermana de lo que sería Right Click Select o Blender Today o como un foro donde publicar nuestras noticias y demás. Tuvo muy buena recepción, tanto que con Francesco decidimos hacer un chat para que nos podamos reunir todos en un canal y empezar a hablar, como sacarnos las dudas en un lugar en particular. Hicimos chat.blender.oy que básicamente es una redirección a Blender Chat, un canal que tenemos ahí. De ahí han surgido amistades, han surgido eventos. En Blender Hoy, de hecho, ahora, hasta que se escapa de las manos, la gente hace sus propios encuentros online, que es genial. Hicieron como su propio evento mensual, creo. Hay un podcast también, de hecho, y es fantástico que se hagan ese tipo de cosas porque da la sensación de que sí, que había un lugar, un hueco para que haya esta reunión de usuarios de habla hispana. Luego, bueno, nos migramos este año, nos migramos a un canal nuevo. Antes lo hacía en mi canal personal, pero esto como que, la idea es que crezca más. Entonces, hicimos el canal Blender Hoy. Esto no es nada nuevo en sí que haya una comunidad. También estaba Niel 3D hace muchos años, Nico Digital hace décadas, el que se acuerda, por el problema. Nadie, no da acá Nico Digital. ¿No? No. Bueno, ¿sí? Uf, se notan las canas. las canas. Esa es, de hecho, es la primera comunidad en el año 2002 que me unía de Blender. Y, bueno, con el resto de los años se hicieron otras, pero no había como una unificada. Una era como muy enfocada a un país, a otro país, pero no quiero que se centre en un país, sino en general en la comunidad. Entonces, se hizo esto. Así que la idea es más que nada conocernos. ¿Quiénes somos? La idea es presentarnos. Quiero conocer a todo el mundo. Entonces, ahí está Olivier, que también habla en castellano, que le estoy diciendo que se une. Y la idea es conocernos en este entorno. Por ejemplo, él es Olivier, él es suizo y utiliza Blender. Está organizando gran parte de la conferencia, la conozco hace muchísimos años, trabaja en freelance, a modo VFX, por ejemplo, también. Es suizo, pero habla castellano. Pero también es parte de la comunidad de habla hispana. ¿Eh? Un poquito. Se habla perfecto. Pero así, quisiera aprovechar esto y conocernos. Es decir, bueno, empiezo yo. Mi nombre es Pablo Vázquez, soy de Argentina y utilizo Blender hace ya como 16 años, más o menos, 17, 16. Y quiero que nos conozcamos. Tengo un problema, soy adicto hablando. Pero es eso, más que nada. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces y haces cuánto? Yo me llamo Pablo también, soy animador en el Blender Animation Studio y hace que uso Blender por lo menos un año. Así que sí, soy bastante nuevo en esto, pero sí estamos aquí. ¿Y te gusta? Sí, sí, está muy bien. Más o menos. Sí, sí, me ha gustado bastante. Puedes mentir igual. Bueno, pues no está tan bien. No, no, sí. Ha estado muy bien a mí, si me ha gustado. Hice una transición de otro software a este y sin problemas. Todo muy bien. Por ahora. Haciendo right click y todo. Right click. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta secta. Aplausos. Yo me llamo Juan Manuel, vengo de España. Está funcionando, ¿sí? Sí. Trabajo creo que desde la versión 2.5.6, 2.6, un poco con Blender y soy arquitecto también, pero ya me he pasado al 3D completamente. Como muchos de vosotros que he conocido sois freelancers, yo estoy en una empresa y nos dedicamos a la creación de estadios de fútbol y teatros. Blender no es nuestra herramienta principal, sigue siendo Unity, pero esperamos que con IBI esto cambie. ¿A dónde en España? Barcelona. Bueno, me llamo Daniel y tengo, básicamente eso, tengo una escuela de animación en Barcelona después me dedico a hacer cortos de animación y desarrollo de herramientas de animación y eso, empecé con Blender, yo empecé con 3D Studio de MS2 con disquetes, después estuve con 3D Studio Max, claro, yo empecé hace 25 años, pues eso estuve con 3D Studio Max como 8 o 10 años, después con Maya, otros 4 o 5, otros 4 o 5 y ahora ya hace 12 años que empecé a combinarlo ya con Blender, que con la versión 2.40 y algo, y nada, y eso ya hace 12 años que ya estoy con Blender y en la escuela en Barcelona enseñamos tanto Maya, o sea, es una escuela de animación y enseñamos Maya y Blender en toda la parte también de animación, ¿vale? y porque es eso, es Maya porque es un estándar en el mercado de animación y muchos animadores después van a estar en empresas que utilizan Maya y tienen que conocerlo, además es un software que está bien, o sea, lo que pasa es que es del imperio y que tienes que pagar cada mes por tenerlo, pero como software en sí está bien con sus ventajas y sus inconvenientes, lo mismo que Blender y también es Blender porque es genial, claro, es decir, es la herramienta que yo prefiero para utilizar porque me da un montón de soluciones ya muy guays para eso, básicamente. Hola, mi nombre es Cristian de Chile, este año fui el único chileno, Luciano no pudo venir, me dio harta pena, pero bueno. Yo conozco Blender hace 20 años ya, soy desarrollador y siempre he visto los software, mi primer computador fue el año 79, entonces vi antes de Photoshop había Fotostyler y antes de eso Doctor Halo y así desde pantallas verde, negro, ámbar, gris, a color. El año 98 por un curso en la universidad de Linux estaba buscando un software de arquitectura 3D para Linux y ahí llegué a Blender en la versión 1.80. La primera libre, gratis. y bueno, la 2.25 había que pagar un fee y ahí fue donde pasó todo lo que ahora nos tiene acá que al final ha sido para bien. ¿Habían llegado a Blender? El 2008, hace 10 años atrás, trabajaba con Blender comercialmente, hice productos interactivos en espacio público y en museos en Chile con Blender, con el Game Engine. Pero la vía me llevó para otros lados y dejé Blender y este año para mí es importante la conferencia porque quiero volver a trabajar en Blender. Entonces vine especialmente a la conferencia este año con el cambio de 2.8 era terrible no venir, o sea, importantísimo lo que pasa con Blender ahora y traje un regalo a la comunidad, un adón que hice estos últimos 3, 4 años lo fui refinando y antes de que termine la conferencia ya va a estar en un repositorio y espero ir mostrándolo ya. Hoy lo puedo mostrar sin problema, ya está en un estado alfabeta bien usable. Así que, ¿sí? Eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Pavón, vivo en Francia, en París, pero soy de origen hondureño, entonces por eso hablo español. soy ingeniero en sistemas y soy freelance más que todo en el área de project management, pero mi pasión siempre ha sido lo gráfico de computadora, como decía, desde esos ordenadores, ¿no? Mi primera computadora fue un Commodore 64 y en aquel tiempo eran sprites que había que animar y bueno, por eso hace dos años más o menos siguiendo esta pasión empecé a utilizar Blender más que todo como hobby y ahora pues diría que estoy en un nivel un poquito más que básico, vamos a decir. Entonces, sí, quería venir para conocer la comunidad y ver porque me parece que se mira que está creciendo bastante, ¿no? Blender inclusive en el último año, ¿no? Y con la 2.8 como dice la gente, ¿no? Entonces se mira muy bien y contento de estar acá y de conocerlos y de compartirlos. Muchas gracias. Hola, me llamo Alan, vengo de Barcelona también, de España. Soy medio catalán, medio americano. Con Blender llevo nueve años más o menos y como freelancer unos cinco años. Incluso creo que conocí a Luciano en Barcelona, si vive ahí. Creo que todos conocemos a Luciano. Luciano es el centro del... Ah, muy bien. Y bueno, como proyectos últimos he estado más en el tema de live TV y tal. Acabo de acabar los Emmys de 2018, estuve trabajando con eso. Estoy muy guay. Incluso fue en Ibi que fue una... Sí, también lo pusiste en la... Sí, en Blender Artist también. Sí. ¡Wow! Muy bueno, buen trabajo. Gracias. Incluso mi jefe vio el vídeo de 2.8 que hablaste un poco rápidamente sobre eso y me dice, ostras, aunque millones hayan visto los Emmys, me hizo más ilusión que tú hablases de los Emmys y me envió el link y todo. Mira, mira. ¿En serio? Se quedó muy contento. Ah, qué emoción. Y creo... Sí, ya está. ¡Wow! Hola, yo soy Manu, vengo de España, de Zaragoza. Bueno, mi uso de Blender no es profesional, es más por hobby que otra cosa, ¿no? Entonces, siempre ha sido un poco la espinita que he tenido que me hubiera gustado dedicarme a todo este mundito, pero bueno, pues ha sido imposible. Entonces, bueno, conozco a Blender desde hace ya varios años, de hecho, yo creo que estoy seguro que la primera vez que me lo instalé todavía tenía la interfaz vieja con todos los paneles horizontales, que supongo que sería la 240 y algo. Sí. Y bueno, pues lo uso para hacer mis pequeños proyectos personales, por ejemplo, antes no sé a quién le contaba que, bueno, pues, por ejemplo, que estoy haciendo reformas en casa, pues me estoy haciendo toda la casa en 3D a ver cómo podría quedar, cómo tal, pero bueno, son pequeñas cositas que voy haciendo por mi cuenta y nada, eso, la verdad es que muy contento de estar aquí, es la primera conferencia a la que vengo y bueno, la verdad es que es muy interesante y por supuesto vendré para otras en el futuro. Benísimo, gracias. Hola, soy Massimo, soy italiano y pero viví siete años en Madrid, así que, así como me disfracé, me disfruto, sí, pues, soy el responsable de la didáctica de una empresa que hacemos curso de tecnología con niños y hemos hecho experimentos usando blender tipo, ¿cómo se dice? Conejito de India con niños muy pequeños a ver qué salía y la verdad que como que seguían los estudios, no seguían cuando les explicábamos las cosas, conseguían hacer pequeños ejercicios con primitivas y todo y les encantaba especialmente si tenían como diez años, así, pero, digamos que vine a la conferencia especialmente para entender cuál es el futuro de Blender en el tema de la educación y de la didáctica, o sea, como que me parece entender que el proyecto 101 como que se ha quedado bloqueado o algo así, pero... Sí, más o menos, más o menos, pero sí, podemos hablar de eso igual en un momento. A su vez, he venido por eso, así que... Bueno, de hecho, hoy, una pequeña paréntesis, hoy a las tres y media acá hay una reunión de community meeting pero de educación y entre los quienes lo organizan, de hecho, es una desarrolladora que está involucrada con el 101, entonces, está organizada por alguien que realmente puede tocar el código y cambiarlo sin pensar mucho, entonces, vengan todos los que les interesa el tema de la educación, también es parte de un tópico de hoy, pero vengan a las tres y media acá. De puta madre. Amén. Bueno, yo soy Noelia soy de España, del norte de Zamora, de un pueblo que como todos son pueblos ahí, pues bueno. Pero vivo ahora mismo en Saarbrücken, en Alemania, estoy estudiando en la facultad de artes de allí. Bueno, he terminado ya la carrera pero voy a hacer el máster entre este año que estoy de invitada y el año que viene y la verdad es que me cuesta mucho definirme como algo pero se ha hecho la carrera de diseño en Madrid, la Complutense, pero me cuesta mucho definirme en un campo entonces el entrar en contacto con Blender que he empezado este año a principio se enfereró así y ver que hay tantas posibilidades y que todo es que ¿qué puedo decir? Y la verdad es que mi mi enfoque hacia lo que yo quiero hacer es más bien teórico pero me gustaría aplicarlo y me estoy estoy haciendo creando como un concepto de diseño multidisciplinar y transdisciplinar en el que se aplica en psicología incluso matemáticas y cosas así porque creo que es necesario que otros campos influyan en el mundo del diseño y en el mundo del arte y todo eso y mi TFG mi bueno mi tesis del Bachelor es sobre la canibali sobre el miedo la percepción de las caras el cómo el cómo percibimos la figura humana entonces el tema del 3D la animación e incluso la animación 2D y los dibujos y el tema de los videojuegos que son muchísimos campos la verdad me interesa muchísimo y me gustaría trabajar más con Blender entonces mis profesores me invitaron a esta conferencia porque quieren invertir más en la facultad aunque hay varios cursos de Blender uno básico uno más específico luego han hecho workshops y demás y me han dicho que si aprendo un poco más que también puedo yo dar un workshop a ver si para el año que viene ya puedo y y nada y la verdad es que estoy muy contenta porque estoy viendo un montón de charlas estoy como me siento muy pequeña porque como estoy empezando en este mundo pues bueno pero la verdad es que me gusta muchísimo el tema de la tecnología y me gusta todo es que no puedo te vamos a ver el año que viene acá también sí, sí pero bueno nada eso básicamente gracias hola soy Olivier soy de Suiza de Lausanne y bueno hablo un poquito español solo pero me uso Blender desde hace 15 años más o menos con la 1.8 también yo compro el Siki compraste el sí compraste Blender yo compré Blender y bueno estoy aquí para aprender un poquito de Blender y bueno aquí ahora para practicar un poquito de español gracias hola soy Armando de Guatemala empecé a usar Blender hace 3 años y por accidente pues paré de freelancer hace un año y eso es todo se me escucha vas a cantar no se me va la voz Blender yo soy Pablo también es un buen apellido también y esta es mi quinta conferencia uso Blender desde 2.5 porque bueno yo usaba 3D Max cuando tenía 12 años y toqueteaba mi padre hacía algo de 3D yo toqueteaba y tal molaba hace cositas y un día abrí 2.3 o 2.4 Blender y hice clic 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 ahhh cierra y no fue hasta un poquito más tarde cuando me metí en todo el open source me mudé todo mi workflow en 2010 o así mudé todo mi workflow a Linux y open source tiré Adobe por la ventana me enfadé mucho con esta gente me costó un año cambiarme todo a open source pero fue maravilloso y después no me arrepiento no puedo mirar atrás entonces Blender ha sido una de las partes claves de esto y sobre todo lo que me hizo quedarme fue la comunidad cuando empecé cuando aquella vez que abrí Blender y hice clic clic no tenía en mente toda la comunidad que hay detrás todos los desarrolladores toda la gente del Blender Foundation y todo esto y creo que eso es algo clave para la gente que tienen que entender que no tiene nada que ver Blender con un programa comercial sobre todo por este aspecto de comunidad y bueno soy animador o quiero ser animador y he sido freelance unos años y ahora estoy trabajando en una empresa de videojuegos donde no usamos Blender ni Maya ni nada usamos una cosa muy rara en la Playstation pero bueno en mi tiempo libre sigo haciendo animaciones gracias hola soy Lucía soy de Costa Rica yo llevo 10 años usando Blender lo usé el primer año que me contrataron en la universidad era mi primer año de la U me hicieron así agarrada y puesta y me dijeron porque soy diseñadora gráfica entré en diseño gráfico entonces mi jefe un italiano que está allá no quiso venir me dijo ¿sabes usar algún programa de Adobe? y yo no ¿sabes usar Windows? sí ok eso no me importa perfecto ¿sabes usar Linux? mi hermano era programador y decidió dos años antes eliminar todos los Windows y hacer los Linux y entonces yo con 16 años me tocaba meterme en el terminal para instalar lo que a mí me gustaba y yo le conté eso a mi jefe y me dijo perfecto ¿tienes alguna otra experiencia? no y vengo entrando a la U me servís entonces así empecé en software libre Blender fue mi primera asignación me dijeron tienes una semana para demostrar que vales y tenía que hacer mi primera animación y no sé si alguno se recuerda de la animación de Goose que era un paso a paso esa animación me salvó y me permitió trabajar de asistente durante los cinco años de la universidad entré ya a la carrera porque son años tan común yo me asaltaba a todos mis profesores trabajaba en software libre ellos no se daban cuenta porque lo que me pedían era un PDF entonces yo trabajaba en Inscape trabajaba en Gimp les entregaba el trabajo y ellos felices de la vida pensando que yo usaba Adobe nunca se dieron cuenta incluso llegué a trabajar con escribus una porquería pero es una porquería no hay ningún desarrollador de escribus pero funcionaba porque yo me resistía siempre ahora diez años después trabajo en la universidad donde aprendí trabajo en la UCR soy profesora trabajo freelance también con Naciones Unidas en UNICEF y sigo haciendo de las mías trabajando con software libre con Blender produzco para ONGs cuando llegan y me piden algo yo no soy nada soy random persona que me dicen necesito una animación de esto y es como sí sí, sí puedo y me pongo a averiguar y lo saco pero más que nada mi experiencia con Blender ha sido random son tres años trabajando son tres años trabajando ya siendo adulto porque ya soy adulto y nada ahora lo uso para freelance cuando me sale y diez años después ya vine porque me pagué el boleto bueno gracias gracias Sorry, I have to do it in English It's okay, I can translate But do you follow Spanish? Yeah, I understand So my name is Gilles I was born in Ecuador But I grew up in Luxembourg So that's why I don't speak any Spanish But I learned Portuguese So I understand most of it So I'm a director and visual effects artist I'm using Blender for four years And I'm trying now to integrate it more and more in the pipeline This is my first Blender conference And that's it Thank you I'm going to make the experience less frustrating for you Because I don't speak much Spanish yet Next time we meet I will speak fluently I first saw Blender maybe four years ago Because it was a large open source project That still has some funding and continues to exist And I'm a software engineer Basically like raised on open source But I didn't really sat down and used it Until maybe one year ago When I started to look into doing 3D visualizations of network traffic So today I'm here to meet the rest of the people from Barcelona Where we live And yeah Just gain more knowledge Mainly about Blender But also some Spanish Gracias Hola Yo soy Daniela Soy de Perú Pero esposa de Víctor Y vivimos en Barcelona Para contrastarme con todos No tengo nada relacionado con la animación De hecho nunca he abierto Blender Todo lo que sé de Blender Es por él Pero por amor al open source Era como que siempre estaba viviendo Y leyendo y aprendiendo Vengo más del cine y la publi Con experiencia en dirección de arte Guión y producción Pero bueno Por el mismo hecho de escribir guiones Tengo como que estos guiones de animación guardados Que solo pasan en mi cabeza Así que meta del 2019 Eso Ya manejar Blender Abrirlo todos los días Y realizar estos guiones Que los tengo ahí guardados Quién sabe Sale algo bien Eso Hola Soy Nicolás Soy argentino Vivo en Italia hace 17 años Más o menos Todo empezó como un pasatiempo Cuando empezó la 2.5 Hace 8 años más o menos Y fue un pasatiempo Hasta el año pasado El año pasado Gracias al Blender Network Empecé a trabajar como Algunos trabajos muy simples De modeling y texturing Que sigo haciendo hasta hoy Pero no es mi trabajo principal Lo que más me gusta hacer Es animación y rigging Me encanta ¿Te gusta rigging? Me encanta el rigging Yo sé que soy uno de los pocos Que me gusta Me encanta Me gusta el white painting Me encanta Me divierto mucho haciendo eso Yo sé que es raro Después hablamos Después hablamos Y soy un Todo el mundo me dice Que soy un fanboy Yo soy enamorado de Blender Me enamoro de la comunidad Y creo que Y creo que vi Por suerte Bueno, entiendo el inglés El español Que es mi idioma Y el italiano Entonces Todos los tutoriales del mundo En inglés Y en español Yo creo que los vi Todos Entonces existe Un tutorial en estos idiomas Que yo no haya visto Eso es todo Gracias Hola, yo soy Antonio Buch No conozco a Luciano En persona En persona Tengo una empresa en Málaga Con otros dos socios Y usamos Blender Pues para todo Bueno, para todo Sí You know Y nada Empezamos en el año 2012 Cuando queríamos empezar A hacer 3D Porque somos una productora Audiovisual Pero había demasiada competencia En Málaga Y en general Por alguna razón La gente no quiere Se piensa que grabar Es fácil Y tampoco paga mucho Y vimos que el 3D Quizá podía ser una forma De diversificar un poco Finalmente Les estuve enseñando 3D Max Porque yo aprendí Siempre con un máster generalista Con 3D Max Y After Effects Para Post Pro Cuando yo les estaba enseñando A mis compañeros No les hacía mucha gracia A mí tampoco Me hacía tanta gracia Y en general Queríamos crear un modelo De negocio Que no consistiese En tener programas piratas O gastarte un dinero Cada mes O tal Y ya conocía La existencia de Blender Le echamos un vistazo Por aquel momento Estaba a puntito de salir Tears of Steel Y claro Yo cuando yo vi eso Lo vimos y dijimos Oye pues Si se puede hacer eso A nosotros nos vale Y nada Empezamos a implementarlo Desde entonces Y ya de hecho Migramos totalmente Nuestra producción a 3D Hacemos básicamente Vídeos Full 3D Para sobre todo Cosas de Perdón Formación Para empresas De fuera de España Y también un poco De VFX Y eso Y sí Trabajamos para eso Para publicidad un poquito Y cine Todavía no Así que eso Gracias Bueno yo soy Mónica Sánchez Vivo en Madrid Y bueno empecé A usar Blender En el 2014 Que recuerdo el primer día Como si fuera ayer Porque recuerdo Que fui a abrirlo Y decir ¿Dónde me he metido? Y vamos Nunca habría imaginado Que estaría ahora Aquí en la Blender Conference Por segunda vez Y nada Pues empecé A trabajar Con la Universidad de Alicante Con el grupo De Patrimonio Virtual Y bueno pues Como comenté ayer Los que estuvisteis en la charla Pues somos un pequeño grupo Que bueno pues da Un tipo de formación online Que bueno Todo el flujo de trabajo Es con Blender O sea que enseñamos Con Blender directamente Y los proyectos Que nos van saliendo Pues también son Son con Blender Y bueno pues A la par Pues algún curso De también Blender Pues aplicado un poco A la restauración Que es también mi campo Porque soy restauradora Y bueno pues hasta ahora Pues es un poco Todo lo que he ido haciendo Gracias Bueno yo soy Elf De Barcelona Cerca de Barcelona Empecé a hacer 3D En el año 2000 O así Me gasté un montón de dinero Haciendo cursos de Maya 3D Max Y todo eso Y cuando ya llevaba 6 o 7 años así Vi a Daniel Que empezó a usar Blender Y digo ¿Y este? ¿Qué le pasa ahora? Si es un experto en Maya Porque se pasa a Blender Y bueno También lo abrí Y lo volví a cerrar Y digo Esto no puede ser Luego conocí a Luis A Arizaga Y me enseñó a usar Blender Y digo Esto es una pasada Y bueno Nada más A mí me va súper bien Y perfecto Muy contento Muchas gracias Hola Soy Jaime No sé nada de Blender Y tenemos con mi socio Una empresa Que no le dedicamos a ello Nos dedicamos De hecho vamos a abrir ahora Una escuela Para utilizar En la que vamos a enseñar Blender Hacemos aplicaciones De realidad virtual Aumentada Etcétera Etcétera Y la parte artística La lleva él Entonces Parte es desarrollo Y he venido con él A acompañarle Y me he quedado alucinado De lo que es la comunidad Te vemos el año que viene acá Seguro Bueno yo ya creo que no es necesario Que hable Porque lo que iba a decir Lo ha dicho Jaime Yo también vi a Daniel Y quería su peinado Y bueno Creo que lo he conseguido Bastante Lo he clavado Y bueno Somos una empresa De Cuenca Risas Risas No Cuenca España Y bueno El acento es un poco raro Pero es de Cuenca Y uso Blender De la versión 2.53 Perdón 43 Y lo abrí Lo cerré Esperé unos meses Lo abrí Lo cerré Esperé un año Lo abrí Lo cerré Y bueno Ya había cambiado un poco más Así que nada Deseando hablar con vosotros después Y conoceros a todos Gracias Gracias She speaks How's your Spanish No? No Italiano Italiano Okay There is one Italiano Ah Si A ver A ver Ahora te toca Nombre ¿Hace cuándo que usas Blender? ¿Y qué haces con Blender? Yo soy Bruno De Argentina Vivo en Italia Hace Cinco Ocho años Creo que uso Blender ¿Si? No sé 2.50 y algo Sí Ocho años Más Menos 6 Bueno Esos 6 años Hago animación Ahora estoy desarrollando un sistema de captura de movimiento que se aplica en Blender Que si todo sale bien voy a presentar esta tarde en Lightning Talks Sistema de capturar los movimientos de los humanos Pero bueno Lo usé para hacer animación Bastantes cosas Ah Que bueno Otro argentino viviendo en Italia Argentino viviendo en Italia Argentino viviendo acá ¿Cómo emigramos? Estamos quitándole el trabajo a todos Sí Vayan porque es algo así Pero mil veces más O sea muchísima más gente Muy freaky He estado ahí varias veces Y yo también voy a ir Y estoy convenciendo acá al muchacho para que abandone su familia y vaya con nosotros Bueno A ver ¿Qué pasa? A ver si me puedo escapar o no Escapate No se dan cuenta Dejó un muñeco ahí Pero No Es genial verlo Ver tanta gente involucrada Me sorprendió mucho Ya 10 años en Costa Rica Utilizando Blender Y no Online ¿Entrás a los foros? Sí No Ah El típico que ve los foros pero no Ok Sí Yo también Conozco a ese tipo de gente Pero es una Es una locura Muchísimas gracias Quiero Enfocarlo en tres Tres Partes que son Como Medias críticas Y que son las que necesitan atención hoy en día en lo que es la comunidad de Blender en general No tanto en También en inglés Pero creo que en castellano hace mucha falta El tema de la educación Sí El tema de Es algo que Se ve como que está progresando Como decía Hace un par de semanas estuve en Chile Seis universidades Solamente en la capital Están utilizando Blender En México En España Se enseña en todos lados No sé dónde no se enseña Blender hoy en día Bueno En Costa Rica En Colombia En Colombia En Venezuela También estuve hace varios años en una universidad También dando cursos de Blender allá En Brasil En todos lados Entonces Es como Hay educación Pero Hay algo que Creo que falta Que es hacer más énfasis En lo que es La certificación Sí Lo que los Entrenadores Estén certificados Eso es algo que Venimos prometiendo Hace Desde que Hace años Y hay un sistema De certificación Pero creo que Le falta un poco más Para Lo que Para Aplicar Esto en inglés Las aplicaciones Pueden estar en castellano Pero La presentación Tiene que estar en inglés Pero quisiera hacer énfasis Y quizás después Si nos vemos por acá Si nos da tiempo hoy Si no Cuando me vean por acá Charlar Acerca de Cómo Poder formar un programa De Como Instrucción De Blender Para que otras Universidades Otras instituciones Puedan tener Como una base Y empezar a A formarlo Porque Eso es algo que Cuando fui a Chile Se me acercaron Fum Yo tengo un programa De animación de Blender Un programa de VFX Un programa de Cualquier tipo de enseñanza De Blender Y la idea sería Unificarlo Otra es el talento Es algo de que Hay muchos estudios Interesados De hecho Hoy este año Estuvimos en ANSI Con 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 Daniel Y con el resto Del equipo de Blender Mostrándolo Y había muchos estudios Que decían Quiero pasarme a Blender Pero tengo dos problemas Uno Es el soporte Quiero Si pasa algo Tener un teléfono rojo Decir Bueno Qué pasa Y la otra Es el talento Necesito gente Que utilice Blender Que empiece a Que anime con Blender Ya O que no tenga miedo De pasarse Quizás sería bueno También saber Cuál sería La experiencia Quizás No es tanto El problema Encontrar gente Que utilice Blender O sea Quizás Alguien que utiliza Maya Es fácil pasar Y otro problema Es la documentación La documentación De Blender En castellano Bueno En inglés Ya está En falta Pero en castellano Es casi nula Con Blender 2.8 Se va A perder Incluso más Todo esto Entonces Estaría bueno Poder Organizar Todo esto Un poco más Y ver Quién Quién quisiera Aportar con esto Cómo podemos hacer Cómo podemos llevar Esto a una realidad Quizás con Blender Hoy Hacer un Blender Hoy Especial Acerca de documentación Mostrar cómo podemos Actualizar La documentación De Blender Quizás hay un paso Como En principal Que es medio Hay que compilar La documentación En sí Y luego está El escribirla Y sacar Imágenes Y demás O hacer videos Y demás Cuando la gente Pide tutoriales Básicos De Blender Me acuerdo Del Blender Fundamentals Que son como Varios videos Cortitos Donde Se aprenden Diferentes partes De Blender La idea sería Traducir eso Al castellano Quiero ponerlo En un canal De YouTube Gratis Para todo el mundo Pero Sí Es un trabajo Siempre digo Sí lo voy a hacer Pero Hay como Que a veces Falta el tiempo Hay otras cosas Para hacer Entonces Si alguien Quiere aportar Por ese lado Estaría También bueno Que se pongan En contacto ¿Sí? De estos tres Tópicos ¿Cuál creen Que sería Algo que ya está Cubierto Algo que ya está Cumplido Por ejemplo El del talento Creo que es algo Que sobra El talento En Bueno Tanto en General En habla hispana Pero también En Blender Creo que el traspaso A Blender No es algo Que sea Una Una dificultad Me gustaría Escuchar Que Pasa En Pepe Schulland Cuando los Los Estudiantes Tienen que pasar Quizás De una Herramienta A otra Porque utilizan Maya Y también pasa A Blender ¿Crees que eso Es como un impedimento? ¿Crees que hay algo Que se podría Trabajar mejor En ese caso? De hecho Es parte Más que un problema Es parte Del Programa educativo De la escuela Es decir En la escuela Digamos Damos El curso principal Es un curso Que son diez meses O sea un año En el que Un mes y pico Estamos con tema De modelado Y el resto Es tema de animación ¿Vale? Y vemos también Un poco de rigging Narrativa Algunas serie de cosas Entonces El curso Por ejemplo Para las entregas De modelado Pueden utilizar El programa que quieran Yo doy más Blender De modelado Antes daba un poco También de malla De modelado Pero ahora ya Lo hago más En blender Pero pueden entregar Con lo que quieran Después de la parte Animación Hay una parte Cuando estamos Pues eso Lo que es la pelota Simple O una pelota Con patas O los ejercicios Así básicos Del principio Tienen tanto Los rigs En blender Como en malla Y pueden elegir Con lo que quieren Animar ¿Vale? Porque las entregas El lunes Lo que revisamos Es el vídeo Si está No es un tema No es un tema Tanto de herramientas Sino de que la animación Funcione Después hay otra parte Con el personaje sencillo Que es solo Blender Y el personaje Completo Es solo Maya Y el ejercicio Final Pueden elegir Lo que le quieran Entonces ¿Para qué Este mareo? Porque Básicamente Es un concepto De una cosa Que utilizo De la escuela Que es lo que se llama El aprendizaje comparado Cuando tú Aprendes Una misma Cosa Modelar O animar En dos herramientas Distintas Sufres menos Fusión emocional Con el software Es decir Es el ejemplo Que suelo poner siempre Que es como Cuando aprendes A conducir Con el coche De la tu escuela O con el coche De la familia Que es que te Pues te Que dices El embarague va así El freno va así Y no me saques de esto Y de repente Cuando aprendes Con otro software O con otro coche Dices Ah vale Espérate Que esto puede ir distinto No sé qué Pero al final El que conduzco soy yo No es que solo sepa Conducir en una de esas Entonces Ese Molestarles Sacándole En ciertas etapas De eso Les puede gustar más Les puede gustar menos Pueden tener su software Favorito Yo soy muy Blendero Entonces Normalmente la gente Claro Ya me ven Que lo utilizo más Pero hay otros Que le gusta más Maya Pero lo que aprenden Es que son ellos Los que Realmente tienen El conocimiento Y la herramienta Pues de repente Está el Blender 279 Y ahora el 28 No hay un botón En sitio parecido O sea Están todos ya Los iconos distintos Y eso Entonces El tema es Que eso te hace De acuerdo Que seas más independiente A la hora de afrontar Cualquier software Vale Entonces Eso ya digo El diseño El programa De la escuela Está pensado Ya para Para inculcar Para sufrir Esa experiencia traumática Para que Para que estés Como más preparado Cuando hagas cualquier O sea Y en cuanto A lo que es Certificación Vos crees O igual cualquiera Que quiera responder Tenemos otro Tengo un micrófono En cuanto al tema De la certificación Es algo que Todo el tiempo Se me llega gente Y me pregunta ¿Cómo puedo certificar Mi escuela O mis alumnos? ¿Cómo los puedo certificar? Es algo que hayas notado Porque vos nunca me preguntaste Cerca de eso Y tus alumnos Salen rellenos Particularmente Claro Es Claro Yo no soy Un fan De la certificación Sino de Porque no significa nada Si no hay buenos resultados Es decir Ya está Solo es eso Es decir No es que una cosa Vaya en contra de la otra Pero que estés certificado No quiere decir Que lo que vayas a enseñar Este Bien Después Pero tal vez El tema de la certificación Es que una escuela En su país Necesita conseguir fondos Si es Público O de algún tipo Y eso le da Como la Le da credibilidad Entonces quizás La certificación Debiera tener En este caso Una flexibilidad distinta Porque es un software OpenSource Que va a ir para Una certificación rígida En Blender No tiene sentido Pero Si para conseguir fondos Es necesario Si Yo Durante un periodo de tiempo Tengo que confesarlo Fui Entrenador certificado De 3D Max Lo siento Y la verdad es que Era un chiste Conseguir la certificación O sea Era una especie De examen tipo test Donde preguntaban Encuentra el hueso De este Ahora esta escena Encuentra este hueso Y di En el fotograma tal Cuál es su coordenada En X Y cosas que realmente Con unos cuantos Tutoriales Te lo hacías Entonces No veo sentido O sea Si la certificación Se hace hasta tal punto Es que no vale nada Efectivamente Lo que me gusta De Blender Es la de Blender Aunque no la tengo Porque efectivamente Cuesta un poco Es que Te piden resultados No es que tú sepas El programa Sino en plan Enseñame un portfolio Enseñame un currículum Es si es Porfolio Currículum Y después dos muestras De ti enseñando Entonces como decir Si es un poco más compleja Pero si es verdad Que estás diciendo Si tienes el certificado Es que sabes De verdad Yo un poco Hablando de los dos tópicos Que se han hablado Un poco de la educación Sobre todo Es una pregunta Que es Claro Cuando tienen la posibilidad De elegir entre un programa A otro ¿Cuál eligen? Y si más o menos Se ha hecho un estudio Para saber Por qué le están eligiendo Uno y otro Eso por un lado Luego por otro lado Con el tema De las certificaciones Yo vengo Vengo también Del mundo Del desarrollo De software Pero claro Totalmente Diferente A lo que es La parte del 3D Entonces Con las certificaciones Claro Al final ¿Qué es lo que pasa? Es un poco lo que se está comentando Que lo que se quiere Son resultados ¿Vale? Entonces Cuando he visto yo Que realmente Se ha necesitado En mi mundo El necesitar Una certificación Pues porque es Una empresa Que tiene una dedicación A X Un tipo de trabajo Que ya está muy asentado Que ya Claro Es el desarrollo De software Normal No orientado al 3D Entonces Es un tipo De trabajo Que ya está muy asentado Entonces Cuando te piden certificaciones Es porque Normalmente Te lo está pidiendo El cliente Para asegurarte De que La persona Que va a estar haciendo Su trabajo Tiene unas cualificaciones Mínimas Ya es un poco Más burocrático Que otra cosa Sí Dentro de las Certificaciones De Blender Vamos a Volver a trabajar Pero lo que pedimos Es que estén actualizados Porque Blender Cambia los botones De lugar Cada versión No tanto Tratamos de que no Pero la idea Sería una Actualización anual Entonces Si uno tiene La certificación De este año Significa que Conoce Blender 2.8 Otra parte Importante De la certificación De Blender Que por ahí No tiene que ver Con nada Es de saber Un poco De la historia De Blender Como para poder Meter la parte De la filosofía De que es libre De que De por qué Es como es ahora Que empezó Con un estudio Pequeño Luego se hizo Gratis Luego se hizo Libre Como para Explicar un poco Por dónde va El desarrollo También Esa parte Pero Sí Trabajando un tema De educación El tema De la certificación Normalmente Es un sistema Que sirve Para Legitimar Entidades O Cosas Del gobierno En Italia No Conducir Entrenadores De Sirius Play A través De la Lego Y creo que Se puede hacer Solo en Danimarca Tiene escrito IA la Lego Tiene una Selección muy Dura Costa mucho Dinero Y entonces Una cosa De este Estilo O sea Que donde La Entidad Certificadora Está Reconocida Por la Comunidad Y tiene Un valor Es algo Es algo Muy Interesante Si Si es así Sí Si es una Movida Como la Patente Europea Informática No Bueno Es algo Que queremos Ponerle Mucho Énfasis Pero La cantidad Del poder Humano Es limitada Entonces Creo que La educación Es de lo Más Importante Que hay Sobre todo Si queremos Que los Usuarios Aprendan Que Queremos Que Más Gente Utilice Blender Hay que Empezar Por la Parte Educativa Entonces Está eso De la Documentación En sí Es algo Que ustedes Extrañen Que ustedes Como usuarios De Blender Es algo Que les Haga Falta Creo que Hace Falta Más Videos Y todo El mundo Dice Sí Más Videos Pero Hoy en Día Con Blender Hoy Quizás Se aporta Un granito Más De De Documentación A lo que Se va Cambiando Todos Los Días Tenemos Que Hacer Más Énfasis En Eso Tenemos Que Hacer Más Énfasis En La Documentación En Sí Docs Punto ¿Sabían Que Existe Docs Punto Blender Punto Org Pero Sí Ahora mismo Está Docs Punto Blender Está La Wiki Que Está En Una situación Está En Transición Sí ¿Podrías Explicar Brevemente La Wiki ¿Cuál Es La Wiki ¿A dónde Se va A llevar Con La Wiki ¿Dónde Con El Docs Eso Sería Una Muy Buena Ahora Igual Ahora Tenemos Que Ir Cerrando Pero Así Es Como No Explicar Exacto Bueno Para ir Cerrando Porque Ya Estamos Casi Sin Tiempo Una Pequeña Explicación Sí Wiki Punto Blender Punto Org Es Como Una Wiki Una Wikipedia Es Un lugar De Información Donde Se Había Una Montaña De Artículos Desde El Año De Que Se Inventó La Wiki Había Mucha Desorganización Se Borró Toda Esa Wiki Se Empezó De Nuevo Hace Poco Este Año Hace Unos Meses Wiki Punto Blender Punto Org Ahora Es Completamente Casi Vacía Porque Se Está Migrando Solamente Lo Que Hace Falta Ahí Es Donde Se Puede Hacer Se Puede Como Poner Información Participar Como Compilar Blender Por Ejemplo Eso Está En la Wiki Docs.blender.org Es Lo Que Tratamos De Que Sea Como Un Hub Como Un Centro Donde Estén Todos Los Enlaces Al Resto De Los Lugares Pero Si Entiendo Que Es Medio Confuso Pero Ahí Sería En Docs.blender.org Sería Donde Va Estar La Documentación En Castellano Está Blender.org Barra Manual Manual Es Donde Está El Manual Y Ahí Donde Sería Está Enlazado Desde Docs.blender.org Pero La Idea Sería Que Vaya Desde Ahí Y La Wiki Está En Un Periodo De Transición Así Que Pero Bueno Nada Más Que No Creo Que Nada No Queda Nada Más Los Enlaces Para Que Sigan Estando En Contacto Cualquier Cosa Que Tengan Voy A Estar Acá El Resto De Los 다음 A A A Gracias. 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 Gracias.